Este es el sobrevuelo a Puerto Darwin. Este era el primero de mayo también, en ese núcleo poblacional de las Islas Malvinas. Ya se sabía del ataque al puerto argentino. Y era necesario confirmar en qué medida las fuerzas colonialistas británicas buscaron o buscaban ese objetivo. El equipo de la televisión argentina se trasladó al lugar y sobrevolaba Puerto Darwin. Estas imágenes, que tienen la imperfección de la corresponsalía de guerra, tienen valor de documento histórico. La topografía característica de las Islas Malvinas, permite la observación directa y rápida de toda la región. No hay arboledas, extensas planicies, abiertas al ojo a visor. Palmo a palmo, metro a metro, en el sobrevuelo de la zona. Una zona defendida con el profesionalismo y, por sobre todas las cosas, con el patriotismo de los hombres de la Argentina. Esos hombres nuestros, que permanecían en alerta constante y permanecen aún en defensa de la soberanía. Puerto Darwin, en nuestras Islas Malvinas, el primero de mayo. Y ya las evidencias. En la topografía característica, las bombas con sus cráteres consecuentes. Imágenes de la guerra, de la gesta heroica en las Islas Malvinas. Cabo principal Almada, usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto? El primero de mayo. Bueno, eso es correcto. Con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión a aproximadamente la actitud norte, a 500 metros de acá. Luego, después de eso, de voltear el avión, vimos cómo cayó, se nos acercó otro avión. Y al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil, pero sin embargo mantenimos dentro del cañón. O sea, nunca abandonamos la pieza. Nos arrojó un cohete, al parecer, o una bomba, aproximadamente 150 metros nuestro. No abandonamos en ningún momento, repito nuevamente, el cañón. A pesar de que no lo podían utilizar. A pesar de que no lo podían utilizar, seguí intentando lo mismo. Pasó aproximadamente 3 metros rasantes sobre, arriba de nuestra pieza, y donde arrojó los proyectiles atrás nuestro. La verdad que en este momento, se quedó un poco emocionado, ¿no es cierto? Por la Virgen, y gracias a Dios, estamos vivos y es un milagro. ¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien, todavía no lo pudo entender. Porque justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón, y lo tenía el avión, y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó 7 disparos, unas rafas de 7 disparos, y los 7 disparos se introducieron dentro del avión. ¿Qué vieron que le pasó al avión? ¿Cómo lo vieron? Lo que vimos es, al ser efectivo el disparo, y al introducirse dentro del avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros, viró hacia la izquierda para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte. Viendo el humo del avión y desprendiéndose parte del material del mismo. Ahora, ¿usted habrá escuchado que los ingleses afirman que no han tenido bajas? Eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no? La verdad que sí, no saben reconocer, digamos, no quieren reconocer sus pérdidas. Pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que ellos. Y tras los cerros, la confirmación de lo dicho. Estas son las imágenes del Harrier derribado por la efectiva acción de los argentinos. Este fue el resultado de la respuesta al ataque británico. Esta fue una forma de decir, aquí estamos y no nos movemos. La constancia elocuente, definitiva, de que nuestros partes de guerra eran exactos. Y no solo partes del fuselaje, sino también de los elementos de destrucción que él portaba. Bombas, restos del fuselaje, fácilmente identificables. Este no era nuestro. Aquí está. Una de las evidencias para aquellos que no conocen de la guerra. El Sea Harrier, sobre el territorio argentino. Para decirle al mundo que ellos aquí están de más. Uno de los tantos aviones enemigos caídos en la guerra de las Malvinas que el enemigo no sabe reconocer. El primero abatido por la defensa antiaérea de los argentinos en nuestras recuperadas Islas Malvinas.